¡Hola, hola grandes! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, por acá tengo a Sofi. Miro por acá y miro por acá porque yo en este momento la tengo aquí, pero ustedes la van a ver aquí. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y es porque hoy vamos a estar haciendo un video bastante diferente que esperamos que les guste, se lo disfruten y que antes de que empecemos traigan un café, traigan crispetas o lo pongan a rodar mientras, yo qué sé, están haciendo otra cosa porque va a ser larguito y la idea es que continúen de este video al canal de Sofi porque allá terminamos el tema completo para que se pasen como por todo y también vean pues como todo el proceso del maquillaje, pero lo más importante es en realidad lo que vamos a hablar, no es nada del corazón. Entonces les voy a dejar aquí las redes sociales de Sofi, las mías. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse, comentar si les gusta y pues espero que queden hasta el final porque no saben lo que nos liberó y lo que nos divertimos haciendo este video. Entonces, no siendo más, sigan viendo estos videos. ¿Cómo consideramos como podemos mejorar esa parte de nuestra autenticidad slash como amor propio? Y lo que vamos a ver entonces es que en un canal vamos a poner como toda la rutina de piel y en el otro el look de ojos que vamos a estar realizando, que va a ser un look de ojos. Voy a estar mirando aquí y acá porque acá tengo a Sofi. Sí, claro. Yo también, como estoy hablando, pues sienta la cámara porque también nos estamos viendo ustedes. Yo lo madre, un look de ojos como auténtico para cada una, como lo que nos represente. La idea realmente sí es saber cómo desde nuestra experiencia y cosas que nos decimos, cómo vivimos básicamente, cómo entendemos el concepto de autenticidad y cómo lo aplicamos dentro de las escenas diferentes, cómo cosas que hacemos, podría decirse, cómo lo vivimos a través de diferentes cosas. Más bien, creo que más va por ahí la, como las ganas de esta conversación. Y nada, no sé, creo que sería llegar a empezar como, yo no había pensado en esto, pero sí, como para mí y para ti realmente cuál es el significado de ser auténtico. Yo siento que muchas veces nosotros como que entendemos lo que quiere decir la palabra como que en teoría, pero en práctica nos cuesta un poquito más como entender todo lo que abarca el hecho de la autenticidad donde era auténtico o realmente solamente pues pensar en mí. No, no, no voy a entender, yo hablo recto, yo hablo muchísimo. Hablamos, hablo. Sí, le doy vueltas a un tengo a mil veces, entonces. Pero, no, 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 no. O sea, usted fue la que se embaujó con la pregunta. Sí, pero sí, como que también como para que las personas que encuentren este video también tengan como entendernos desde donde estamos hablando nosotros, como lo estamos entendiendo también, para ver qué tan diferente es este concepto, qué tan igual, y pues sí. Uy, no sé si es posible. Pues, yo creo que es del concepto del amor propio, de la autenticidad, es que se derían muchos problemas en este mundo, por la falta de autenticidad y la falta de amor propio, que es la que nos lleva a cometer como muchas embarradas, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, bueno, en mil cosas que nos dejamos llevar, por no tener bien definido como la parte de nuestra autenticidad y el amor propio. A mí me cuesta como definirla, porque yo creo que es que es un tema muy bonito, porque es del todo, es el tema de lo que yo soy. Y normalmente, como hablábamos nosotros, cuando decidimos hacer esto, a nosotros nos enseñan de todo, menos a sacar tiempo para nosotros, y para tener ese momento a solas y darnos cuenta de quiénes somos en realidad, qué es lo que nos gusta, sin pensar, ve, esto fue lo que me dijo mi mamá, esto fue lo que me ha enseñado mi papá, esto es lo que me ha enseñado el ambiente, el colegio, etc. Pero, ¿cuántas veces hemos parado a preguntar, ve, de verdad, el pelo si me gusta así, de verdad, si me gusta esta pareja, de verdad, si me gusta esta carrera? Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero que, precisamente por eso que tú dices, yo sí tuve varias experiencias en las que me hice pasar por situaciones que las pudiera haber evitado si hubiera tenido claro realmente lo que yo quería y no lo que se suponía que tenía que querer, o las obligaciones que tenía. Ahora, no sé, como que... Uy, esta me llegó así de... Me cayó, me acordé, la tengo que contar. Y es que... Muchas veces yo me quedé en amistades, yo no sé por qué, yo siento que a mí... A pesar de que me han golpeado el resto como un esquema de pareja, pues... Sí. Como de pareja, creo que todo el mundo como que está de moda decir que te vamos a tener el amor, está bien, pero yo siento que a mí me han dado más duro las amistades, sobre todo las amistades con otras chicas. Entonces, yo tuve muchas amigas que hacían conmigo lo que querían, precisamente porque yo no entendía que era como... Lo que tú querías. Lo que yo quería y hacer algo porque realmente lo quiere y no porque ella me está diciendo que lo haga, o que voy a ser mala amiga si no la acompaño, o cosas por el estilo. Entonces, creo que para mí ser auténtico realmente es estar conectado con estas cosas que a uno lo hacen sentir bien, porque es que esa es la única forma en la que uno entiende realmente cuando algo le gusta, cuando no, y qué es lo que a uno le nace realmente hacer. ¿Sí? Que no se siente costado a lo que se siente obligado. Les pongo un ejemplo acá a nosotros dos. Para nosotros dos es muy rico y sabroso maquillaje, para otras personas será como... Uy, no, que es flojera. Y pues... Está bien. O sea, creo que... Eso es auténtico para la persona que piensa que el maquillaje es otro, entonces es muy fastidioso porque uno ocupa mucho tiempo y pues sigue siendo igual de válido, ¿sabes? Sin embargo, a otras personas como a mí, para mí, como que es muy sabroso, es como muy... Relajante. Exacto, como si, es intención de tiempo, de productos, de lo que tú quieras, pero de alguna u otra forma siempre hay como ese gusto y esa satisfacción al hacerlo, que es lo que realmente a uno nos lleva como a querer hacer más cosas, no por algo que hacer maquillaje nos pueda brindar, porque es la otra parte, como que muchas veces uno se queda encerrado en la sensación de que tengo que hacer esto porque me da plaza, tengo que hacer esto porque le tengo que ver bonita, tengo que hacer esto porque... Uy, eso también lo hablamos cuando estamos cuadrando este video. Lo tengo que... Me tengo que poner maquillaje porque mi empresa me lo tiene. Ajá. Esas cosas que son obligadas. Y ahora es como de... Que al final se terminan confundiendo precisamente por lo que tú decías, que no tenemos el chance de... Saber. De dar un espacio de conocernos nosotros mismos y terminamos creyendo que las cosas que nos imponen son cosas que nosotros realmente creemos. Podríamos decir que... Entonces la autenticidad es como cuando uno está... Cada paso que uno da, cada decisión que uno toma, estás casi siempre tomándola desde tu ser, desde tu conciencia, desde... Momento que pasa un bus. Desde la sabiduría de que lo estás haciendo por convicción y no por imposición. Y muchas veces nosotros decimos, no es que los tengan porque a mí me gusta. Pero muy allá en el fondo, cuando no hemos hecho como un proceso de interiorización, después nos damos cuenta que en realidad lo estamos haciendo por un montón de patrones inconscientes que nos dominan y nosotros no sabemos que nos dominan. Y pues, por ejemplo, a mí me parece un tema muy importante a tocar y es que nos dirán, ay, ¿ustedes cómo hacen para descubrir esa autenticidad de ustedes? Y yo creo que una parte muy importante es lo que estamos hablando, de tomarse esos tiempos de reconocimiento personal. A veces hay personas que lo pueden hacer solitas, hay personas que lo hacen mediante terapia y terapia no es solo ir al psicólogo, hay muchos tipos de terapia, incluso personas descubriendo sus talentos como bailar se van dando cuenta de cosas que no sabían de sí mismos. Pero yo creo que el primer paso es uno querer aventarse a conocerse a uno mismo porque uno siempre quiere estar con el novio, con otro novio, pero nunca debe tener una relación con uno. Yo creo que ahí es muy importante porque no somos lo que nos dieron nuestros padres, no somos lo que nos ha dicho la sociedad, no somos lo que nos ha dicho el colegio, o sea, somos lo que nosotros vamos construyendo. Entonces eso es muy importante como tenerlo como presente. No hay como una fórmula exacta, cada quien va haciendo su proceso, pero creo que es muy importante cuestionarse, de ahí nace todo. Yo siento que es por mi parte, algo que a mí me detuvo bastante con respecto a dar ese espacio, como realmente también como reconocer que tengo la capacidad de hacer las cosas solamente porque quiero, sino porque me lo están mandando, porque otras personas me dicen. Pero una cosa que a mí me detuvo de hacer ese proceso fue realmente no... Ay, esto es algo que dice, pero así como no quererme lo suficiente para entender que las cosas que yo quiero de forma auténtica son las veces porque sí, son igual de valiosas que las de cualquier otra persona. De alguna forma lo siento es decir que si a mí me gustaba algún tipo de música, mi primera reacción siempre ha sido no buscárselo a la gente porque tengo miedo que me digas de que es mala música, a pesar de que a mí me gusta, eso es suficiente. Entonces como que el hecho de que a mí me gustara algo no es suficiente como para... como para... como para que estuviera bien. Entonces me agustí de... O sea, si necesitabas como una aprobación inconscientemente. Como que yo decía si lo apruebo yo a salir de mi cuerpo no es igual de valioso a que me lo apruebe otra persona. Exactamente eso. Entonces como que digo, va de la mano con esa incapacidad que yo tenía también de reconocer de a mí como una persona también valiosa, con conocimiento y con gusto. Pues... Peculiar porque pues ninguna persona es igual a otra. y como que... De igual forma vamos a encontrar como puntos en los cuales encontramos pero no tenemos que ser iguales nosotros en empresa, igual no tenemos que decir que igual las personas no tienen que aprobar sus gustos para que eso esté bien y para que sea válido. Y a mí eso me costó mucho entenderlo y creo que... Parte de lo que tocó vivir como este último año fue lo que ya me hizo darle cuenta como vieja ya, deja de vivir más amablemente pero creo que con esa intención de ya, ya está bueno, o sea, ya está... ya has pasado demasiado tiempo como... no queriéndote hijo, queriéndose bien como que se sienten bien y auténticas para ti por buscar una aprobación Exactamente No, que... pues solo te voy a decir eso, que es una promoción que... una promoción, una aprobación que finalmente nunca... o sea, nunca es suficiente nunca vas a terminar si las personas siempre están buscando una aprobación se van a enloquecer porque nunca van a terminar de... de lograrlo ni de complacer a las personas a las que tienen que estar aprobando son así Sí, es muy cierto Por eso ahí, pues, es como... yo siempre meto la cuña de la terapia pero es que no es a nivel psicológico o sea, no es porque ay, no, es que usted... Sofía psicóloga yo soy estudiante de psicología no es como que solo la psicología no, pues va más allá que solamente la psicología porque normalmente estos patrones de aprobación vienen de una conducta aprendida de una crianza entonces es muy importante reconocer no solo lo que somos sino también de dónde venimos quiénes son nuestros padres y cómo nos han educado y cómo eso ha influido en mí y yo como elijo soltarlo y transmutarlo para ser una persona independiente siempre agradeciendo y siempre perdonando porque los padres nunca tienen un manual y eso siempre lo va a decir y los padres siempre lo van a cagar pero... exacto por solo el hecho de que somos seres humanos y en esa medida en que entendemos que aceptamos que perdonamos sus conductas y lo que a nosotros nos enseñaron ya nosotros elegimos como adultos y como seres conscientes hacer un proceso diferente para ya nosotros ser como esa persona nueva entonces la persona que ya eligen no buscar aprobación y trabajar en esas cosas entonces es un trabajo yo diría que la autenticidad la gente cree que que hablar así es como que no estas peladas les cayó el cielo estas peladas se ponen maquillaje y ya pues son auténticas pintan el pelo y ya nos va mucho más allá el proceso que está detrás de la gente no lo ve en cámaras el proceso donde se llora donde uno se cae y la embarra y vuelve y se levanta y dice la embarré con esto y como que recaí pero vuelvo y me paro ese proceso las personas no lo ven porque pues creo que no es necesario tampoco pero es un proceso que es un proceso como aprender a caminar no es como que hola mira hoy me levanté y soy auténtico y tengo seguridad en mi mismo pues como que tampoco es que esté mal de alguna forma tener o querer la aprobación de alguien pero aquí o sea hasta donde la estás buscando y en qué confusiones porque obviamente yo hago maquillaje y espero de digo no sé o no que espero sino que me parece agradable que otras personas que otras personas se encuentren bonito o que no se encuentren su tido pero cuando yo dependo de si lo hago o no o si me visto así o no porque las otras personas tienen que aprobar cómo me visto o cómo no es el problema o sea cuando empieza a ser como una limitación cuando empiezas tú como a coerir con esa aprobación es que como nos han enseñado que vivimos en sociedad que vivimos pues entre personas y todo eso nos han enseñado cómo aparentar y muchas nos han enseñado cómo realmente ser es la cosa como de yo conozco mucha gente que digamos enredo se había bella la vida espectacular y pues obviamente uno no pone las cosas en Instagram pero al mismo tiempo como que pareciera y se siente como si fuera más importante aparentar para que los demás vean uno está limpio y al ver carlos entonces ahí cuando uno se pone uno se pregunta cómo estamos haciendo bien las cosas realmente o qué es lo que estamos haciendo porque les pongo un ejemplo literal yo desde hace un año estoy en cuenta nada por un montón de cosas que han pasado que me he dado en cuenta pero yo seguí durante un tiempo haciendo videos y obviamente yo trataba de ponerla la mejor será posible porque a uno también le gusta ver a las personas que tengan cosas con gusto que se diviertan y yo lo estaba haciendo entonces ahí fue cuando yo me pregunté realmente qué es más importante fingir en los dedos que estoy re feliz poniéndome una vaina que pues también sí me gusta el maquillaje pero en ese momento no me estaba haciendo feliz y otro montón de cosas entonces es más importante esto y poner fotos bonitas en Instagram o realmente dejar esto un momento dejar buscar la aprobación que obtengo al subido con mi bailo de eso y realmente concentrarme en estar bien y en este punto en el que estoy ahorita digamos después de un montón de cosas me faltan un montón de cosas también como que ya se siente mucho más ligero se siente mucho más agradable como volver como hacer esto ya hablando como en términos de redes sociales porque yo estoy viendo estoy sintiendo esta gente ¿sí? entonces como que ahí está la diferencia y con el tema de que uno siempre es lo que tú decías que uno siempre quiere buscar la aprobación es cierto como que uno quiere la aprobación de los papás uno quiere la aprobación de los amigos la aprobación de la pareja de la aprobación de gente que ni siquiera conoce y ahorita con las redes sociales es más o sea como que es más fácil encontrar y buscar ese tipo de aprobación en la que se maneja las plataformas entonces no quiere decir que las plataformas sean malas sino obviamente cómo se está relacionando con él y cómo sí cómo las estoy utilizando a mi poder porque además de eso la mayoría de las personas con las que he hablado sobre este tema vienen algún tipo como de sensación o sea como una sensación de que Instagram no tanto pero Instagram es mi entidad pero siguen ahí entonces es como qué está pasando realmente como que ya llegamos a un punto en el que como están adictos porque sí es adictos primero porque la aplicación está enseñada para eso y segundo porque de alguna u otra forma sentimos que estamos obteniendo esa aprobación que de nosotros mismos nos hace falta porque esa aprobación suena súper chiquita otra vez como súper cursi pero es que literalmente es la aprobación la aprobación cuando ya tú eres adulto la vida que necesitas es la tuya que cuando no le estés haciendo daño a otra persona a otra así como que esa es la aprobación tú eres la o uno mismo es la persona a la que uno debería preocuparse por hacer su tipo o sea es que se puede probarse y todo es decir primero como prioridad y ya después tienen los demás y ya después en los otros sin realidad en lo egocéntrico ni en lo narcisista ni en lo o sea sí uno siempre puede encontrar el bala sí es que de hecho lo que vos decís es muy importante porque es que el problema es que la gente en muchos casos está evadiendo sus emociones lo cual tampoco es positivo porque es que cuando nos enseñan a que si sentimos felicidad sí tómese la foto y salga sí bueno todo lo positivo esté ahí pero lo negativo hay que evadirlo o no hay que llorar o no hay que ponerle mente y lo que hace es que exacto es como que no lo viva y por ejemplo lo que dice Sophie es muy importante porque a mí también me ha pasado y uno desmotivado y salir como el payaso me parece también muy tóxico para las personas que a uno lo siguen de hecho si ustedes saben yo acá estuve por final tres meses por lo mismo porque no me parece como salir acá y te enseño la de la falsa cuando en realidad yo me estoy muriendo por dentro o yo estoy mal entonces yo que estoy enseñando que estoy promoviendo que enterremos la emoción y simplemente vendamos una completa mentira cuando es totalmente natural tener bajas porque somos humanos entonces me parece vital que uno se experimente y sienta las emociones y otra cosa es muy importante de lo que estamos hablando es por ejemplo el tema de la comparación yo creo que eso es súper súper tóxico porque la gente diría no ustedes que se van a comparar si ustedes están jóvenes no sé qué todo el mundo por reina de belleza o no reina de belleza que sea se compara o no le gusta o más que compararse porque bueno en realidad yo te confieso yo no me comparo pero uno hay cosas que no le gustan o que uno dice ay no cierto y yo creo que eso es lo más tóxico que uno puede vivir y aunque suene lo más tabú aceptarse agradecer lo que uno tiene es como lo más liberador que hay porque hay cosas que definitivamente uno no puede cambiar por ejemplo si a mí no me gustara hacer alta yo no puedo cambiar eso exacto o yo baja exacto o tú como hago eso entonces uno elige bueno me quedo deprimida toda la vida por algo que no puedo modificar o me la soy yo me lo disfruto si pero la comparación es algo pues que se ve como mucho en el tema de redes sociales porque hay unos estándares de belleza mucho más heavy que antes si digamos que la gente se opere para tener una cara similar en un dentro y son muchísimas personas que que yo bueno es que yo tampoco yo iba a decir que yo también estaba ahí pero al mismo tiempo como yo no me he hecho nada en la cara para verle de una forma en la que no me veo pero y tampoco es que esté en contra de la sentía de que por qué lo estás haciendo es que siempre depende esa es la palabra como dice el psicólogo por lo menos la vida depende todo depende o sea qué estás buscando si te operas qué estás buscando si tú ves una foto en Instagram qué estás buscando realmente porque yo te puedo decir yo me quiero operar no sé tal cosa porque toda la vida señió así como no me gusta no me gusta todavía lo he visto y he visto que no me gusta tengo la oportunidad de hacerlo lo voy a hacer porque seguramente eso voy a sentir mejor hágalo de una pero también es como si yo estoy diciendo que me toquiste carlos labios porque mis labios son muy pequeñitos y la moda es que sean los labios grandes ahí hay un problema porque es que estoy comparándome literalmente con la regla de otra persona los estándares no deberían ser no deberían ser universales no hay dos personas identificadas si hay muchas personas parecidas obviamente sí pero siempre va a haber algo diferente y es como que aburrido se encuentra bien como que ya pasándolo por otro lado es como porque tenemos esa necesidad de querer ser normal y de ser normal y de querer estar en las formas de eso yo tampoco entiendo eso lo he estado discutiendo un montón con mi novio y comienza para mí que es como porque queremos ser formas normales que ni paz no de acuerdo yo tampoco entiendo ese concepto lo peor es que ni siquiera somos las anormales si me entiendes o sea como no somos las uuuy las las vainas más locas que metan las en circo pero bueno y jueguen como que somos o sea como que nos gusta lo que nos gusta y de pronto somos un poco más auténticas en ese sentido y pues eso nos lleva a hacer y a mostrar cosas que nos gustan pero no viene de una necesidad de hacerlo para que otra persona me diga si lo estás haciendo bien o porque sienta que lo que yo realmente quiero hacer sea como inadecuado esa palabra para mí es lo que define como mi mi viaje de amor propio yo inicié sintiéndome muy inadecuada como eres muy bajita eres muy morena eres muy eso eres muy lo otro eres muy bruta eres muy así como que y bueno y terminé hablando de esto y estamos hablando de las comparaciones no pero es que igual todo se conecta pero igual yo considero que todo parte de ese diálogo personal más que el diálogo personal del cuestionamiento personal lo que tú dices de la importancia de que cuando una por ejemplo cuando una persona está en una relación tóxica donde digamos el novio le dice no es que te tienes que vestir así no es que vos no puedes salir así no es que esto bueno es una imposición que no es lo ideal la mujer está ahí está ahí está ahí o el hombre porque al hombre también le pasa pero hasta que la persona que la están sometiendo no se cuestiona de esto soy yo o sea yo nací para estar haciendo lo que esta persona me está diciendo yo nací para complacer al otro esto está bien cuando uno se lo pregunta y dice ah no para mí está súper bien bueno si usted piensa eso pues ok pero normalmente las personas cuando lo interiorizan si lo interiorizan es porque dicen pues es que yo acá no me siento bien es que yo no me siento cómoda haciendo esto yo no me siento cómoda con que me impongan esto yo no me siento cómoda no pudiendo salir con mis amigas y ahí es cuando ya tomas cartas en el asunto y es donde empieza a partir esos escalones de la identidad porque entonces tú ya dices pues yo me tengo que alejar de esta relación pues obviamente no estamos hablando de que solo aplican relaciones sino que es que la identidad es básicamente todo en la vida entonces ahí cuando tú tomas la decisión de decir no es que esto no está bien yo me tengo que salir de esta relación porque es que yo me quiero vestir así y es lo que a mí me gusta y que me ame una persona que como me he visto entonces empiezas a forjar esa identidad slash carácter porque tienes que tener como una fuerza también para ser tú mismo porque estamos en una sociedad donde la gente que es auténtica le molesta mucho a las personas de hecho muchas personas lo confunden como es que eres súper egocéntrica eso me pasaba al principio como pero es que eres como un poquito egocéntrica y yo siempre digo como ves que si yo no estoy segura de mí nadie me va a dar seguridad o nadie me va a dar el como esa fuerza que yo necesito porque siempre te van a querer destruir ah es que sos muy orejona o es que sos muy alta o es que sos un palillo pero si vos no te das eso como pues a mí me gusta hacer palillo entonces así pues si eso te parece ego pues pues bueno pero entonces cuando yo esté destruida o sea es mejor que yo me sienta destruida porque me estás criticando o es mejor que yo me empodere sola ah si exacto uy que a uno no lo afecte como que a la gente le molesta que no o sea que se suelte porque no tienen el control sobre tus reacciones cuando no te pueden molestar cuando no te pueden y es como ok si me molesta mucho por eso te digo es que es anormal ver personas seguras de sí mismas es que por eso hablamos de este tema porque si ustedes no se imaginan la abundancia de gente que está desconectada de sí mismo que estamos ahí como en piloto automático estamos ahí sí no esto por qué por qué no pues por qué sí porque está de moda no ay esto por qué y ya funcionan así como yo recuerdo una vez que yo publiqué una imagen recuerdo una imagen de la feria de salud y belleza y que como en octubre yo la publiqué como después o sea después de que ya había pasado la feria después de que ya había pasado todo el recuerdo que una chica me comentó por qué publicas esto después de que ya pasó como el hype como la tendencia como el ay ahí está el gato vale vale sí como que me decía porque y yo decía como por qué no o sea como que por qué no sí como que leía el comentario y dije y es que yo tengo que hacer absolutamente todo porque está de moda o porque es tendencia no lo puedo publicar cuando a mí se me da la gana cuando a mi feed le quede bien ponerlo que a mí me da la gana de poner entonces es como sí no sé eso pero está muy loco sí eso o sea digamos que el comentario exige sino realmente como el como el proceso de cómo llegó a esta conclusión o sea cómo llegaste a esta conclusión de que yo tenía que subir las cosas solamente cuando es tendencia y yo te digo bueno no es tan raro las redes sociales funcionan así si es tendencia es porque de lo que todos me estamos hablando pero yo no quiero tener esa conversación ahorita ya solamente por si ustedes la quieran tener no significa que todos los demás la quieran tener o sea como en eso en específico digamos que hay otros temas que sí pueden ser como ya urgentes hablarlos en este momento y son tendencias y pues hay algunas tendencias que a mí también me gustan cuando a mí me guste una tendencia yo voy y la hago precisamente porque sé que es auténtico a mí sé que me gusta y no solamente porque es tendencia de hecho exacto de hacer muchas cosas y probablemente a ti también te habrá pasado lo mismo como cosas de videos o sí cosas para YouTube precisamente porque es una tendencia que a pesar de que te puede ganar muchas vistas no te sientes cómodo te sientes como agradable y yo ya no estoy para sentirme como incómoda haciendo cosas y menos algo como hacer videos o YouTube y en general bueno entonces aquí ya acabamos la piel ya síganse aquí al canal de Zope que vamos a seguir pues con el tema de los ojos y la conversadita que estamos teniendo para que no se la pierdan y nos cuenten qué les pareció si quieren otro tema aquí abajito ya saben comentan todo